Hola Cáncer, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Cáncer, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bien Cáncer, mis amores, en el día de hoy estoy llevando a cabo este vídeo para todos vosotros, este regalo de bonus. Vamos con este bonus para mis Cáncer, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones, gracias Cáncer de todo corazón. Gracias también y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y muchísimas gracias a todos mis antiguos, a quienes lleváis aquí desde el minuto 1 y hasta el día de hoy. Vamos a comenzar para mis Cáncer, a ver qué les llega a mis Cáncer hoy y a nivel futuro rápido, futuro inmediato, todo aquello que nos tengan que decir mis guías espirituales y los tuyos, para ti Cáncer, respecto a salud, trabajo, amor, economía. Ahora estamos con este fantástico oráculo, vamos a ver qué dioses o qué diosas o qué diosa te va a estar protegiendo. Qué mensaje para ti, para Cáncer, sol, luna, venos o ascendente, retomando solamente todo lo que te resuene, Cáncer lo vas adaptando a tu situación, lo que no te resuene, sencillamente lo sueltas y se lo dejas al universo, para Cáncer. Esa es la que quiere salir, qué bonito. A ver, mis Cáncer. ¡Wow, qué bonito! Bueno, te digo, Cáncer, mis amores. Vemos aquí a la diosa llamada Elena, la guardiana de los senderos, ¿vale?, donde te dice, te habla de los patrones, donde aquí te dice que tengas cuidado de no seguir repitiendo patrones. Ni en amistades, que a lo mejor te sigan llegando Cáncer y sean personas tóxicas, donde, bueno, pues te han traicionado, te han, como ya sabes, más o menos, ¿no?, el proceder de esas personas que no repitas patrones. Ni tampoco en el amor, que son las que tú veas que te vienen más o menos con las mismas intenciones de las personas que ya te han hecho daño, ya sea en la amistad, ya sea en el amor. La guardiana Elena, la guardiana de los senderos, te dice que mires muy bien esa situación para no seguir repitiendo patrones. Nuestra maravillosa, O-Chun, la diosa del amor, te dice que te está regalando una gran generosidad. Van a llegar a tu vida personas sumamente generosas, que te van a aportar generosidad en todos los aspectos y ayuda. Y Osara, te dice que llegan para ti, Cáncer, nuevos comienzos. Hecate, te dice que viene para ti un periodo de transición, donde se adecinan cambios totalmente positivos. Tu belleza va a ir en aumento, Cáncer. Viene para mis Cáncer también la curación. La diosa Gula, así te lo dice, curación espiritual y curación, en los casos que tenga que ver con tema de salud, pues en salud. Y la diosa Esgud te habla de que viene un futuro muy brillante. Ella se va a encargar de ayudarte en ese futuro de mis Cáncer. Ayudaros muchísimo en que todo lo que aparezca en vuestra vida brille. Bien, mis Cáncer, vamos a ver ahora con este magnífico tarot, que llevo años con él, pero lo he utilizado a veces aquí en el canal, pero muy poquitas. Lo he utilizado más en televisión para Cáncer, con la Venus o Ascendente. Para Cáncer, días espirituales, para Cánceres, todo aquello que nos tengan que decir, para mí, mis queridísimos Cáncer son los la Venus o Ascendente. Para Cánceres, aquí nos dicen, amores míos, que algunos de vosotros tenéis buenísima estabilidad en estos momentos, lo que es a nivel financiero, lo que es a nivel laboral. Otros, es como que habéis notado, ¿no? Un cierto bajón, si tenéis empresa en vuestra empresa y lo que es, se refiere a vuestras finanzas, ¿vale? Pero a partir de ya, ¿por qué? Porque está ahí esa puerta, esa puerta tendría que estar abierta, está entreabierta, pero, me dice, los devastos se abren totalmente para ti. Esos nuevos caminos, nuevos caminos con avances y avances, nos dice, la rueda, llega aquí un cambio, una buena evolución para la economía de muchos de mis Cánceres, próximamente. Vamos a ver qué más nos siguen indicando, aquí hay una situación que la tenéis un poco complicada, Cánceres, algunos de vosotros estáis a la espera de un juicio, vais a tener esas noticias de ese juicio, pero por una situación que ha sido realmente de conflicto, una situación 8 de espadas muy complicada. Aquí viene ese juicio, rey de espadas y la carta del juicio. Vais a tener esa celebración de ese juicio muy pronto, vamos a ver. A ver, que se me golpearon solas. Ese juicio yo tengo que deciros, Cáncer, se trate de lo que se trate, para gran parte de vosotros lo vais a estar ganando, ¿vale? Por muy conflictiva que haya sido la situación. Aquí vais a estar teniendo noticias, algunos de mis Cánceres, de ese viaje que lleváis tiempo esperando por hacer, y vais a tener noticias. Porque algunos de vosotros es esa situación de ese permiso de residencia, vais a tener noticias de que ya lo tenéis aprobado. Aquí algunos de mis Cánceres tenéis que cuidar muchísimo de una mujer muy malvaga, sota de espadas. Una mujer que te pone malísimos pensamientos, que tú no levantas cabeza, cuatro espadas y el loco, donde te sientes o con comienzo de una D, precáncer, algunos de vosotros, o esto pudiera pasar, o te sientes triste, te sientes que no tienes ganas de salir para nada de tu zona de confort. Normalmente te apetece estar en casa y más tiempo en la cama o tumbado en el sofá que saliendo a hacer esa tu vida social, saliendo a divertirte, etc. Son malos pensamientos de esta mujer. Esta mujer también os ha truncado situación económica. Se van a estar abriendo, nos dice la llave del éxito, esos caminos para mis Cánceres. Somos sacerdotes, estáis a estar y estáis muy bendecidos por el cielo, por vuestros ancestros, por vuestros guías espirituales y por el universo. Y esta situación se encamina, esta situación viene con avance, esta situación de ese parón que habéis tenido muchos de vosotros en la economía. Vienen dos situaciones, vienen balances, vienen esos avances, como os digo, viene ese equilibrio, tu vida vuelve a tomar un equilibrio. Reaparece Cáncer una persona del pasado y ya fue tu pareja al tipo, el tipo de nivel, el tipo de pareja que fuese, al nivel que fuese. Disculpadme que a veces los guías quieren hablar por mí. Una situación que ha estado muy parada, pero ahora el colgado es algo que ha estado muy parado, alguien que está apartado de tu vida, pero la persona del pasado en mitad años hace copas, vuelve a tu vida porque te sigue amando. Totalmente. Viene equilibrio también en el amor para mis Cánceres en líneas generales. Viene ese equilibrio en el amor. Con total firmeza y equilibrio en la economía. Lo venís pasando muy mal. Algunos de vosotros por maldiciones, otros por situación que te han hecho de alguna portería que te han plantado. Pero tanto si tú te limpias por tu cuenta, como si vas a alguien que se te recomiende, que tú sepas que es alguien de confianza, tú esa puerta que tienes cerrada o entreabierta, como nos sabía para otro grupo de vosotros, se vuelve a abrir totalmente, ¿vale? Y aquí alguien para los solos y solas en el amor. Rallero de espadas. Alguien que llega de manera repentina, que tú ni te lo esperas. Cáncer. Perdón. Y esa persona llega con muchas energías, pues energías de agua como tú, cáncer, piscis, escorpio, ascendente, pero caldero de espadas puede ser persona con muchas energías de agua, de, perdón, de aire, de géminis, libra o de acuario. La reina de copas. Viene entregándote mucho amor, dependientemente de que la reina de copas te esté representando a ti como signo de cáncer. Viene entregándote muchísimo amor. El arcano 15 nos dice que es una persona muy, pero que muy pasional, viene también de alguna traición. Para otros os llega nuevo, nueva, una persona con muchas energías de fuego. Nos dice el caballero de bastos. Leo, Sagitario o Aries. Así que eso es lo que nos sale, mis amores. Eso es lo que nos sale, mis cánceres. Ahora voy a pasaros unas letritas. Vamos a sacar, a lanzar unas letritas. A ver qué inicial es de nombre o apellidos de personas en el amor, sea que ya estén en tu vida cáncer o que estén a punto de entrar. Letra M o alguien que te esté pensando muchísimo. Como el MD de María, de Manuel, la letra P, P de Pablo, P de Pedro, de Pepe, la H de Hernández, la A de amor y la Y. Mis cánceres hemos llegado, no quiero que sean vídeos muy extensos. Sabéis que vais a tener en el fin de semana o próximo al fin de semana, puestas lecturas del café y más predicciones. Pero bueno, a nivel de ese bonus, de ese regalito, por mi agradecimiento, por la cantidad de likes y de visualizaciones que me regaláis cáncer en todos y cada uno de mis vídeos, pues aquí tenéis este regalito, este bonus. Muchísimas gracias, os quiero muchísimo cáncer. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, ese me gusta, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Y bueno, no os olvidéis de activar campanita en cada vídeo para que así recibáis todo el contenido que yo siga subiendo. Disculpadme que estoy, llevo grabando desde muy, muy tempranito. Perdón. Bueno, mis cánceres, besitos, bendiciones, os envío mucha luz. Y os deseo que todo lo bueno que ha salido os llegue de manera rápida. Gracias cáncer, besitos, bendiciones, chao.